Este es simple lugar, la plaza principal. Si se quiere llamarle así, es muy especial para nosotros. Es un espacio para las reuniones. Una escuela al aire libre. Habrá clases, foros y debates. E invitaré a todos los ciudadanos de la última ciudad a participar. La araña la construyó aquí, pese a los conflictos del pasado. Ojalá sea el inicio de una era de comprensión entre todas las personas que habitan bajo la Gran Máquina. Gracias. Tus actos de bondad han sido los más grandes de todos. ¡Vamos! 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 Gracias.